¿Qué es el Instituto de Movilidad de Quintana Roo? ¿Qué es el Instituto de Movilidad de Quintana Roo? En realidad no hay piso parejo, no hay referi, no hay reglas claras y así se va a quedar quien sabe por cuánto tiempo. Pero qué tal con la diputada local Erika Castillo, quien es aliada incondicional del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, quien ha mostrado su favoritismo a este gremio. Pues cómo no, es ahí donde salió también su padre como líder de este sindicato. Lo que provoca un ambiente raro es que el Instituto de Movilidad retrase la publicación de las tarifas del transporte público, facultad de la dirección general. Pero se espera que antes termine este mes de octubre ya estén listas. Así esperemos. Pues resulta que inicialmente se publicaron con errores, donde según dicen se establecían precios que en las distancias cortas cobraban más y en las distancias largas más económicas. Bueno, no se entiende. Hágame usted el favor. Resulta de interés que el Instituto de Movilidad suspendió dos concesiones de placas que están siendo investigadas por la autoridad competente por su relación con actividades con la delincuencia. En un análisis para identificar dónde hay más conductas ilícitas por parte de los conductores del transporte público en agravio de mujeres, arrojó que hay más casos en los autobuses, en ciertas rutas y horarios. Por lo que se exhorta a este sector de la población a que denuncie ante la autoridad competente y no se quede callada para que sean sancionados estos conductores. La dependencia, aunque va lento, está fomentando una cultura de la movilidad con perspectiva de género. ¿Usted qué opina? Hasta aquí mi comentario. Nos vemos a la próxima.